Esta canción es una canción Para ti mi amor Para ti mi amor Esta canción dice así ¿Cómo dice? Así Dice así Para ti mi amor Allá La cara arriba Lo bajo arriba O sea Arriba Primera vez Que estoy llorando Primera vez Que estoy sufriendo No lo puedo creer No puedo creerlo Me duele el corazón Me duele por tu amor No lo puedo creer No puedo creerlo Me duele el corazón Me duele por tu amor Allá Me casas en privado Y escondidas Allá Y ahí escondidas Sabes que lo mucho Sabe que te amo Amalo mucho y no le engañes Como ahí me hace engañado Lo que pasa Señor No le engañas No le engañas Ya vamos Cabelita Sea más sincero Señor Señor Iván Bravo En el escenario Lo dejo a mi compadre Atravieso Adelante Adelante Con eso no vamos Con eso no vamos Con eso no vamos Gracias Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Cuántas noches lindas Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Te casas en privado Y ahí llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Y ahí llevas un hijo Fruto de otro marido Que nunca has querido Sabes Quiero mucho Quiero un paquete Y todo lo quiere El victor dale tu amor Pero en vivo dámelo a mi Vaya No me lo niegues Dime la verdad Te muerto ya para qué En vida dame todo Tu amor Tu cariño Te muerto para chequero Vean Y lo cantamos todos Chupa rápido Te muerto Te muerto Te muerto Te muerto Gracias, nos vemos Cuanta noche linda Yo pasé contigo Cuanta noche linda Yo pasé contigo Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Recuerdos que nunca Lo podio olvidar Te casas en privado Te casas en privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Y ya llevas un hijo Y ya llevas un hijo Fruto de otro marido Que nunca has querido Y ahora si nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos Y nos vamos ¡Neri! ¡Gracias Ampari Y nos vamos ¡Alcacuzzi! ¡Lapayeque! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por el caín y la confianza de toda la familia Alcacuzzi y la familia de La Baisa